aquí amigos de la historia quiero contar si pueden checar allá arriba apenas se ve la luz aquí ya no ya no nos ilumina este vamos a hacer nada más la grabación de frente para que ustedes puedan observar qué tal amigos de la historia de quiero contar el día de hoy nos encontramos aquí en el rancho de gabriel gaitán vamos a hacer la visita a una cueva que por voces nos recomendaron puesto que estamos haciendo la reconstrucción de la historia del municipio de quila y algunas personas nos dijeron que en esta cueva que vamos a visitar hubo vestigios en algún momento de que se escondieron los cristeros durante la guerra entre el gobierno y la gente que profesaba la religión católica entonces ahorita vamos a llegar aquí en este portrero de gabriel vamos a ir a ver esta cueva a ver este qué tan cierto son esas historias por aquí entonces pues aquí venimos con gabriel estaba de primero no muy seguro de concedernos aquí la visita pero ya ya se animó ya se animó por un error porque pensó que lo íbamos a verificar hoy pero de todos modos ya sacamos ganancias aquí es donde bajan al pedero ahí es donde toman la sal y aquí que tan lejos está la cueva y donde es donde siembras tú cuántas hectáreas tiene registradas y cómo se llama este potrero no quieres salir no quieres hacerte famoso no quiero que tú tengas el 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 este la forma esa debe ser tuya ah muy bien a grande este rancho todo aquí derecho y aquí para acá para quienes hermanos de mi papá estás a 5 o 7 minutos de la cueva ok 5 o 7 minutos amigo ahí era de la piedra de la parota en seguida ah muy bien está cerquita aquí va el rodado mi camioneta hasta acá la trepa sí, ahí va el rodado y es sencilla, ¿no? sí, pues aquí en los pedreros este pedreros es de pura canta de hecho ahí está un pozo donde se han calado antes ¿ahí? ahí ¿a poco? entonces se te vayan con el otro aquí este pozo este pozo y acá en los otros en la pura entrada en la pilas de agua aquí les estamos mostrando amigos de la historia les quiero contar un pozo donde se hacía cal ¿como en qué año estuvo, Gaby? no tengo idea pero hace muchos años sí tú encontraste vestigios de eso 70 años, ¿no? ah, cajo entonces aquí siempre hubo dinero pues me imagino y por esta barranca es donde corre el agua así es muy bien esa de ahí es Parota entonces esa es Parota ahí está la cueva 100 metros de la cueva digo, de la Parota para allá se la puede hacer nada y qué andaría no ¿aquí por dónde le doy? por acá estoy viendo trabajando y no es que tiene que salir el protagonista del dueño por aquí, ¿verdad? sí bueno, aquí ya se pierde un poco el camino ¿verdad? sí, pero aquí por dónde le doy aquí de tú sí, yo te sigo por aquí recorre entonces por aquí todo esto no hace agua ¿así te hace ya las fotos, ah? sí mira está ahí árbol rojo todo esto no hace agua todo esto es puro balastre puro balastre de todo iba a ver de todo tantito sí, porque me acuerdo que una vez subimos al carrizo al carricillo para hacer este cachales cachales hombre, llegué lleno de guinas para abajo la rapata aquí es aquí la tienes amigos pues estamos llegando al destino la cueva ay cabrón ¿cómo se llama esta cueva? no, pues no ponle el nombre es que si le ponemos la cueva de Gaitán se va a escuchar medio raro ¿no? no, no no, si no la cueva del rancho Gaitán la cueva del rancho de los Gaitán amigos estamos llegando a la cueva del rancho de los Gaitán entonces ¿cómo se mete uno? por aquí caminando tú, tú tú, tú primero tú eres el día no, pues mira no, tú te vas a grabar ya tú no me meto está bien por ahí mira vamos entrando amigos aquí a la cueva a ver si no me sale un murciélago ay cabrón ¿y qué tan abajo se ha metido? no, yo me he metido hondo pero traigo lámpara traigo corte balda a ver esperen un poquito así aquí estamos amigos llevándole una historia más emocionante graba para arriba también todo el texto de la cueva aquí vamos a la cueva ah ya llega el olor a guano ¿no? sí el olor a guano mira aquí está la parte de del techo ahí se puede ver la cueva y ahí para abajo está caminandable para allá allá está el amigo Gaby ah ya vi se baja por acá ¿verdad? sí por ahí sí por ahí vamos a bajar un poco aquí amigos vamos a ver bien cómo está la la tirada no me saldrá un león eso sí no te sé decir observen amigos una historia más de su página favorita la historia que quiero contar en la cueva del rancho los Gaitán vamos a bajar lo poquito que podamos pueden ustedes observar aquí está aquí está el techo de la cueva vamos bajando parece que aquí pues no soy experto en cuevas amigos pero aquí se ve como que hubo derrumbe de esta piedra aquí vamos esta es la cueva del rancho los Gaitán una cueva que tiene mucho mucho tiempo y que según nos platicaron aquí se escondieron los cristeros de los federales para que no se los llevaran en la leva pueden observar es una cueva muy muy oscura aquí se pueden dar cuenta amigos de esto les quiero contar ah vean ustedes el tindarapón que está ahí miren para allá hay más cueva y de este lado hay más cueva observen ustedes el tindarapo ese que va ahí amigos miren no creo que vayamos a llegar más lejos pero si observen ese tindarapo y ya nada más observen ustedes lo que hay para acá que podría hay por aquel lado se ve aquí ya hay murciélagos amigos no creo llegar más lejos pero hasta aquí pueden ver hay más hay murciélagos observen no creo no no ya voy para arriba oye hay un tindarapón ahí enorme si ¿qué tal como está? no esto si conviene venir como con lámparas y todo el show no y viene este protegido también pues porque era la avispona que salió ya antes me chingaron antes me chingaron muy bien amigos pues ya bajamos y subimos a la cueva aquí en el rancho de los Gaitán comentarles que es una cueva muy profunda no pudimos avanzar mucho puesto que hay un olor así como a guano y muchos animales sería necesario traer un equipo adecuado para poder llegar más lejos igual también salieron algunas avispas y por pocos nos pican pero ya estamos aquí arriba estamos grabando nuevamente la entrada y estamos grabando aquí algunas la cara ¿20 no? yo pienso que sí ya porque lo que pasa que tiene sigue hacia la derecha ¿verdad? hasta la derecha sigue y hasta la izquierda pega ahí nada más no llega abajo hay una escalera para abajo ah ¿en la izquierda? en el segundo piso oh no no hasta ahí no llegué sí, sí ahí está grabado en el segundo piso para allá el tiempo de aguas en el tiempo de lluvia toda esa agua sale de la cueva toda esa agua sale de la cueva